Una ciudadana barranqueña denuncia modalidad de robo de la cual fue víctima. Este video es la evidencia del justo momento en el que una mujer pretendía salir en su vehículo y de repente un motociclista la golpea por detrás. La mujer, al advertir lo sucedido, desciende del carro y se acerca a ver qué pasó. Es en ese preciso instante en el que un hombre que estaba esperando se acerca al vehículo, abre la puerta del conductor y se va con la cartera de la mujer accidentada. Dos cámaras de seguridad en el lugar lograron capturar el momento que hoy advierte esta ciudadana barranqueña, quien quiere evitar que tal vez usted sea la nueva víctima de esta modalidad de robo en Barranca Bermeja.